Hola, soy Fernando Elbocha Batista, técnico de la Selección Sub-20 y Sub-23 de Argentina. Me sumo a la campaña ORT Quédate en Casa y junto a ORT Argentina queremos darte algunas cosas donde podamos acompañarte de nuestro domicilio. Tenemos muchas cosas para hacer, desde leer un libro, desde poder estar haciendo alguna actividad física y si yo te tendría que dar una opinión, un consejo, anda a YouTube, metete en el torneo proolímpico 2020 de la Selección Argentina y vas a ver grandes partidos de la Selección Sub-23 que no solo ha logrado el campeonato sino que ha logrado la clasificación a Tokio 2020. Así que es algo para que te pueda acompañar y puedas pasar el día. Te mando un abrazo grande y les vuelvo a repetir, ORT en Casa.